Yo, 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 ¿qué tal, qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video de WMBA Gachilina, espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube, suscríbanse al canal si no están suscritos y activen la campanita para estar al día y no perderse ningún contenido. En este video estaremos hablando sobre las declaraciones de la comisionada de la WMBA, Katie Engelberg, que como pueden ver en pantalla, el título dice No sabía que sucedería tan rápido. La comisionada de la WMBA se sorprende por el crecimiento del interés de la WMBA, liderado por Kaitlin Clark y Engel Rees. Esto se publicó el 10 de agosto del 2024. Ahí vemos a Kaitlin Clark durante el Juego de las Estrellas, vemos también a Engel Rees durante el Juego de las Estrellas y a la comisionada en el medio. La comisionada de la WMBA se sorprende por el aumento del interés de la WMBA, liderado por Kaitlin Clark y Engel Rees. Se equivocaron ahí, le pusieron una D al final. Siempre hay que estar atentos. Ustedes saben, hemos estado últimamente leyendo bastante artículos. Hay que ser meticuloso ahí también, güey. Dice La comisionada de la WMBA, Katie Engelbert, expresó su asombro por el meteórico ascenso de la WMBA tras la llegada de estrellas universitarias como Kaitlin Clark y Engel Rees. Engel Rees se sentó con Carl Quintanilla de CNBC para hablar sobre el crecimiento de la WMBA, el desempeño de los equipos nacionales de baloncesto de Estados Unidos y más. La comisionada habló sobre cómo la WMBA recaudó capital hace dos años y atravesó una transformación digital. Señaló que las rivalidades entre nombres conocidos como Aja Wilson y Brianna Stewart estaban impulsando la liga. Sin embargo, la llegada de las novatas generacionales aceleró el proceso mucho más rápido de lo que había previsto. Estas novatas generacionales como Kaitlin Clark y Engel Rees, esa rivalidad que surge al salir de la universidad, no sabía que sucedería tan rápido, pero la asistencia, la audiencia y todo ha ido genial, dijo Engel Rees. Además, la comisionada de la WMBA habló sobre la importancia de los derechos de medios que la liga ha adquirido y lo que significó para ella que grandes marcas de medios se acercaran a la liga con grandes acuerdos. Los derechos de los medios de comunicación para los deportes femeninos han estado infravalorados durante demasiado tiempo, dijo Engel Rees. Estoy muy orgullosa de la igualdad que se vive en la cancha, también tiene que ser grandiosa y lo ha sido. Además, estas novatas y nombres conocidos y este acuerdo de medios es histórico para, creo, todos los deportes femeninos. Desde la llegada de novatas generacionales como Kaitlin Clark y Engel Rees, la audiencia y la asistencia a los estadios de la WMBA se ha disparado. La liga está experimentando un desarrollo positivo sustancial que ha tenido un impacto beneficioso en la demanda de deportes femeninos. Kaitlin Clark y Engel Rees compiten duramente por el premio a la novata del año de la WMBA. El premio a la novata del año de la WMBA no tiene un contendiente claro, ya que tanto Kaitlin Clark como Engel Rees están teniendo una excelente temporada de novatas. ¡Qué chiste! ¡Qué chiste eso! El premio a la novata del año de la WMBA no tiene un contendiente claro. ¿En serio, weón? ¿En serio, weón? Pasemos a revisar lo que publicaron las Indiana Fever el día de ayer, si no me equivoco, en Twitter. Pasemos a revisar esto aquí a continuación. En pantalla vemos todas las estadísticas que Kaitlin Clark lidera a las jugadoras que son novatas en su primer año en la WMBA. Kaitlin Clark lidera a las novatas en puntos con 17.1, en asistencias 8.2, en robos 1.5, en triples encestados por partidos 71, canastos encestados con 138 y también lidera a todas las novatas desde el tiro libre con 89.1. Casi 90% del tiro libre en su temporada de novata. Eso es Kaitlin Clark. Pero según este artículo no hay una contendiente clara. Mientras que la novata de Chicago Sky acumuló dobles dobles en sus juegos, la novata de Indiana Fever rompió récord de asistencias de la franquicia y de la liga en su temporada de novata. Rees promedia 13.5 puntos, 12 rebotes y 1.8 asistencias. Mientras que Clark promedia 17.1 puntos, 5.8 rebotes y 8.2 asistencias. Ambas estadísticas son excepcionales para novatas que juegan su primera temporada en el baloncesto profesional organizado. Hay que mencionar también que estas jugadoras han estado saludables durante la primera parte de la temporada. Ojalá sea así también durante la segunda parte de la temporada. Pero Angel Rees está promediando 31.7 minutos por partido. Mientras que Kaitlin Clark está jugando 35.2 minutos por partido. La WNBA es tan fausa debido a los Juegos Olímpicos de París. Pero pronto reanudará sus juegos de temporada regular la próxima semana después de que concluyan los eventos deportivos internacionales en París. Lo último, lo último para terminar este video. Un comentario zángano ahí voy a dejar aquí al final de este video. Imagínense este caso hipotético. Hubiese generado la misma repercusión que vemos hoy en día en la WNBA si no existiese Kaitlin Clark y solamente Angel Rees hubiese sido seleccionada en el draft. Si no existiera Kaitlin Clark y solo Angel Rees hubiese entrado en el draft del 2024, ¿tendríamos el mismo ruido en la WNBA? ¿Generaría el mismo interés? Les dejo la pregunta ahí. Ahora hagamos el caso hipotético para el otro lado. Si Kaitlin Clark hubiese entrado a la WNBA y no existiese Angel Rees, ¿el interés, el ruido sería igual, menor o mayor? Simplemente les dejo presentada la pregunta. Así que nos vemos para el siguiente video. Espero que todos estén bien. Ayúdenme con un like para que este contenido le pueda llegar a más personas a través de YouTube y suscríbanse al canal si no están suscritos.